Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver los árboles más viejos, más antiguos del mundo. Los árboles ya sabemos todos que pueden vivir cientos y miles de años. Y vamos a ver estos arbolitos, la edad que tienen. Son bastante impresionantes. Bueno, vamos a empezar como siempre, del último al primero. Y vamos a ver el número 5. Con el número 5 tenemos este maravilloso ejemplar, que es el más viejo de Asia. Ronda los 4.000 años, aunque algunas fuentes indican que podría llegar hasta los 4.500. Es un ciprés y es el monumento, bueno, es un monumento nacional en Irán. Se encuentra en Irán. En Sharp, a ver si me sale la palabra Sharp, Abarkud, Irán. Pues majestuoso e impresionante este ciprés. Mirad qué tamaño, de qué envergadura y qué altura se pueden llegar a estos árboles. Muy bonito este ciprés, llamado Zoroastrian. Bueno, y vamos con el número 4. Este ejemplar se encuentra en California, llamado Matusalén. Matusalén, evidentemente Matusalén vivió muchos años, no sé si tanto como este árbol. Bueno, esa ya es otra historia. Matusalén dicen que vivió unos 400 o 500 años. Pero bueno, esa es otra historia. Matusalén se encuentra en California, aunque el sitio exacto se mantiene en secreto. Porque, como sabemos ya, la gente lo destroza todo y quieren evitar que se acabe encargando este maravilloso árbol. Que está en algún lugar de las montañas de California. Muy bonito. Como veis qué porte tiene. Bonito y impresionante. 4.842 años. Matusalén, California. Este era el número 4. Vamos con el número 3. Prometeo. Nevada. 4.862 años. Este árbol, he dudado en meterlo aquí en la lista, porque... Un investigador que fue a verlo y tal, se lo cargó. En 1964, el estudiante de geología Donald R. Currell, menudo personaje, examinaba la zona del pico Weller, en Nevada. Y quiso datar la edad de este ejemplar. Y usaba herramientas de perforación, y acabó cargándoselo, ya que se enganchó una de estas máquinas en las raíces, y al final tuvieron que cortar para sacar la máquina medio árbol y se lo cargaron. Pero bueno, como apunte, este árbol llegó a vivir 4.862 años. Si no es por este individuo, este inútil, pues seguiría vivo. Pero bueno, ahí está, como dato, uno de los árboles más antiguos del mundo, que desgraciadamente este tipo, pues se lo cargó. Y vamos con el número 2. Solambova. Este árbol está en... A ver si lo digo. Mohadislaklac, en Sudáfrica. Tiene 6.000 años. Muy bonito este árbol. Es gigantesco. De hecho, hasta tienen un bar en su interior. Aquí lo vemos. Impresionante. Es todo un símbolo en Sudáfrica. Y fue portada del Wall Street Journal. Y recibe cada año cientos de visitantes. Y ahí está, un bar con sala de juegos que han hecho en el interior. Impresionante este árbol. Sanlán Paobá. En Sudáfrica. 6.000 años. Ahí lo tenemos. Impresionante. Y vamos con el número 1. Es una picea. De hecho, en otro vídeo que tengo por ahí, hablo de la picea esta. Y tiene 9.550 años. Fue hallada en 2004 por un profesor de la Universidad de Umea. Y uno de sus alumnos, junto a otra veintena de abetos de más de 8.000 años de antigüedad. El árbol en cuestión es una especie de abeto. Bueno, una picea. Bueno, picea, abeto, bueno, de la especie. Cuya parte visible es solo de 4 metros. Tiene la capacidad de autorreciclarse, por así decirlo. Las pruebas del carbono 14 determinaron que sus raíces están vivas desde hace 9.550 años. Casi nada. Aunque el tallo es relativamente joven. Se ve que las raíces, por las inclemencias del tiempo, pues este arbolillo se mantiene por las raíces y vuelve a brotar. Lo que es el tallo, pues sí, es verdad que puede caerse y tal el tronco, pero sigue rebrotando desde hace más de 9.550 años. Impresionante la picea solitaria. No sé si lo he dicho, está en Suecia. Dalarna, Suecia. Y nada más, chavales. Gracias por ver el vídeo y gracias por estar ahí. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Chau, chau.